Se lo dijo en su cara pelada. Hamlo vuelve a poner de rodillas a Greg Abbott y le ha dicho lo que pocos se atreven a decirle. Lo ha llamado anti-mexicano, lo ha llamado olvidadizo y sobre todo le ha recordado algo que en Estados Unidos cuesta asimilar. Texas era de México. Este señor se olvidó de esto, pero con todo respeto le digo, es un anti-mexicano, comentó el líder de la cuarta transformación en su mañanera. Sin embargo, sus palabras han sido ignoradas por el patético Ron DeSantis, quien apenas Hamlo concluyó su mensaje, ha tomado una controversial decisión que pone a Texas al rojo vivo. Sí, un republicano de Florida metiéndose en los asuntos de la frontera con México. Los detalles a continuación. Hamlo repudia al personaje llamado Greg Abbott, quien funge de gobernador en Texas. Y Hamlo, que es un hombre de abrazos y no balazos, no lo repudia por mero capricho. Hay razones de peso para entender las palabras del mandatario mexicano. López Obrador tituló a Greg Abbott de anti-mexicano. En épocas de globalización, en las que hay un crisol de culturas, podría uno creer que todavía existe dinosaurios de la política ultranacionalista, pero a su vez xenófobos. Es el caso de Abbott, la razón para catalogarlo de este modo, sus políticas anti-inmigrantes. El cerco de púas que instaló en la frontera entre México y Estados Unidos, perdón, entre México y Texas, demuestra el canallesco rol de Abbott y Hamlo se lo ha recordado. Ese señor gobernador de Texas, con todo respeto, es anti-mexicano, comentó López Obrador en el inicio de su alocución. Ese señor se olvida de que Texas era de México y pone alambradas y tiene una política anti-inmigrante y en contra de los que, por necesidad, tienen que ir a buscarse la vida a Estados Unidos, declaró el mandatario en su conferencia matutina palabras que han sido un boom. Pero sabemos que Abbott es un inhumano y yo diría muy insensible y muy oportunista porque eso es politiquería, agregó el líder mexicano quien ya, en anteriores ocasiones, ha criticado también a Joe Biden por negociar y hasta cierto punto ser tolerante con las políticas de Abbott. Las tensiones entre el gobierno de México y el de Texas crecieron mucho en el último año por las medidas nefastas de su gobernador Abbott. De hecho, la Cancillería mexicana denunció el 14 de enero que una mujer y dos niños de México perdieron la vida ahogados en el río Bravo. Hablamos de aquel lugar donde el cerco de púas que instaló el gobernador impidió el actuar de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. No hubo nadie para acudir al rescate de estos mexicanos que, gracias al estatus quo que tanto defienden los conservadores como Abbott, obliga a varias familias a buscarse un nuevo futuro. También el mes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuestionó al gobernador Greg Abbott. El motivo, este ruin personaje, sugirió en una entrevista que las autoridades de su estado no disparaban contra los migrantes por mero capricho de Joe Biden. «Ellos no reciben ningún impacto de bala porque, seguro, la administración de Joe Biden los trataría como criminales», dijo Abbott tratando de, según él, defender la imagen de sus fuerzas de seguridad. Desde luego, sus canalladas son permitidas por sus cómplices, los republicanos. López Obrador acusó precisamente a esta facción, sobre todo la que se encuentra más cerca a Texas, de presionar mucho para que el presidente Biden haya prometido cerrar la frontera con México como parte de las negociaciones en el Congreso para desbloquear la ayuda militar a Ucrania. ¿Cuánto tiempo puede durar cerrada la frontera? O sea, nos perjudica a los dos países, pero no es una opción, una alternativa. Todo porque hay elecciones y entonces está por la aprobación de presupuesto. Necesitan los votos de los republicanos, comentó Abbott. «Ellos, sobre todo el gobierno de Texas, presionan muchísimo», manifestó el mandatario mexicano, visiblemente enojado. El líder de la Cuarta Transformación también cuestionó otro asunto complejo. «¿Cómo con muros se va a resolver un problema migratorio?», se preguntó. «Además, son 3.200 kilómetros de frontera. ¿Por qué no mejor se atienden las causas de la migración y se apoya a los países pobres?», opinó el líder mexicano en un mensaje que ha remecido a todo México, Estados Unidos y Texas. «Y permitan que hagamos la separación». Por otro lado, la presión se ha elevado drásticamente luego de que las autoridades estadounidenses detuvieran a más de 300.000 migrantes en la frontera con México en diciembre, una cifra récord en los últimos tres años, según lo ha dado a conocer la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo. Para echarle más candela a este asunto, hizo su ingreso el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien anunció el envío de efectivos adicionales a la Guardia Nacional y Estatal a la frontera de Texas con México, según él, para ayudar a este estado en sus esfuerzos por detener la invasión por la frontera sur. DeSantis, quien se sabe fracasado y que, por ello, se retiró de las primarias republicanas, enviará unos 1.000 soldados de la Guardia Nacional de Texas, un despliegue que se suma a los más de 90 agentes de la patrulla de carreteras de Florida. DeSantis, en su desvarío, ha justificado el envío de efectivos de la Guardia Estatal a Texas con el argumento de que los estados tienen derecho a proteger su soberanía y detener la invasión a través de la frontera, palabras que han sido criticadas incluso en el propio país de las barras y las estrellas. DeSantis aseguró que estos esfuerzos ayudarán a Texas a agregar barreras adicionales, incluido al hambre de púas, a lo largo de la frontera. No tenemos un país si no tenemos una frontera, subrayó el gobernador de Florida. Que uno se pregunta qué rayos tiene que hacer con Texas. El Partido Demócrata de Florida calificó de truco político la operación de DeSantis, aunque se sabe que en el fondo esto solo queda en palabras, o más bien tiene que ver con las diferencias entre ambas facciones, que quieren hacerse del poder en las elecciones venideras. Después de regresar cojeando a su mansión como el mayor perdedor de Estados Unidos, ahora Ron está desesperado por acaparar los titulares y anotarse victorias, así afirmó en un comunicado Nicky Fred, quien es la presidenta de los demócratas en Florida. Según Fred, lo único que quiere DeSantis es llamar la atención en un intento por insertarse en la conversación nacional, mediante otro truco político con un alto precio para los contribuyentes. Lejos de interesarse por la situación de los inmigrantes, las pullas entre demócratas y republicanos continúan usando el tema de los extranjeros como bolsón de votos. Y el tema de fondo, nos preguntamos, ¿quién lo va a solucionar? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande